Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Hoy finalizando la semana con el honor de informarles, Ginecten Compres. Y Nairobi, Viloria, gracias por estar con nosotros. A quienes lo hacen aquí en el país a través de Colorvisión y por supuesto, Televisión Dominicana en los Estados Unidos y nuestras redes sociales. Iniciamos con una información sobre el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública aclaró que los 36 fallecimientos por COVID-19 reportados en el boletín de este jueves corresponden a muertes ocurridas en los meses de julio y agosto. Las autoridades informaron además que en las últimas 24 horas se reportaron decesos al sistema de vigilancia. En tanto, este viernes no se ofreció el boletín epidemiológico debido a un retraso. Tenemos a Jessica Soriano con la primera historia. Los fallecimientos por COVID-19 no se reportan el mismo día que ocurre porque el equipo de epidemiología debe de realizar un proceso de seguimiento y verificación de la causa de la muerte según Salud Pública. Esto se suma que hay que esperar varios días, todos lo sabemos, para recibir el acta de devolución. Y con esa es que se hace la indagatoria correspondiente. El periodo de gente que ocurre y es inovilicada de sistema puede variar hasta dos y tres semanas. La viceministra de salud informó que la ocupación hospitalaria ha disminuido. Dijo además que las 36 muertes que se registraron en el último boletín y se reportaron este jueves porque fue cuando entraron al sistema por notificación. Ocurrieron entre el 23 de julio y el 23 de agosto. De estos, 32 personas fallecieron en la semana del 28 de julio al 10 de agosto. Eso de que en los últimos 14 días solamente han muerto cuatro por día tiene que ser más explícito. Cuatro por día, porque dice que son 56 en los últimos 14 días, son cuatro por día. Estarán incluidos todos los que falleció o se quedaron algunos sin incluir porque las altas defunciones no han llegado con tiempo, con los casos no han sido reportados con tiempo. Las autoridades de salud dijeron que no escatimarán esfuerzos para dar información de calidad confiable y transparente. Anunciaron que la próxima semana colocarán una plataforma virtual con novedades. Este proceso de agilización contempla notificar los fallecimientos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas. Así como de las últimas a cuatro semanas epidemiológica. Jessica Soriano Noticias, SIN. Y aquí está nuestra pregunta de Twitter de la noche. ¿Qué opina de este error en que incurrió salud pública al informar como un récord de muertes por COVID-19, 36 casos que correspondían a casos reportados en julio y agosto? Recuerde hacer sus comentarios utilizando el hashtag OpinaSIN. Y más adelante se estaremos dando lectura. Y a propósito, el toque de queda que inició por 25 días más, ayer jueves 3 de septiembre. Miren ustedes cómo está esta hora de la noche, justamente las 7 y algunos minutos, iniciando el toque de queda de este viernes. Una gran congestión en las avenidas principales del Gran Santo Domingo. Esa que ven en pantalla justamente la 27 de febrero y la Máximo Gómez, la zona de la Kennedy. Todo congestionado, pese a ser hora ya del toque de queda. Por supuesto, la situación se agudizó por las lluvias ocurridas en la tarde de hoy, por una vaguada en altura que afecta el territorio nacional, especialmente el Gran Santo Domingo. Imágenes en vivo de lo que ocurre a esta hora, pese al inicio del toque de queda, el gran tránsito en el Distrito Nacional. El Laboratorio Nacional Doctor de Filló, Lucía, prácticamente despejado en este último día en el que el centro de diagnóstico estaría tomando muestras para el COVID-19. Los pacientes en procura de la prueba eran mucho menor que en ocasiones anteriores, y en lo adelante, quienes requieran un diagnóstico tendrán que ir a los hospitales del país. Es lamentable, quizá debieran desopesarlo porque eso es lo que yo entiendo como ciudadanos, porque tener en un solo lugar es más efectivo que tener en diferentes sitios. ¿Por qué? Porque entendemos específicamente que no todos van a tener la misma capacidad que tiene este laboratorio. Yo estuve aquí en esa vez, pero esto cambió un 90%. Esto usted llega y le da un buen servicio, todo está bien, es rápido el servicio. Antes era ocho días y ahora en tres o cuatro días ya usted la va a tener. La institución estaría trabajando en la distribución hacia los hospitales de las 100.000 pruebas PCR que llegaron al país para que esos centros tomen las muestras y las remitan al Laboratorio Nacional, que ahora solo las procesará. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, reveló hoy que él y su esposa dieron positivos al coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, Estrella escribió, recibimos la información de que mi esposa y yo hemos sido diagnosticados con COVID-19. Agregó que aunque tienen el virus, se encuentran asintomáticos y se recluirán en su hogar siguiendo las instrucciones del médico. Confiamos en que el Todopoderoso, este nos ayudará a salir con bien, así agregó. Y también este jueves se dio a conocer que el vocero del PLD del Senado, Iván Lorenzo, también resultó positivo a la prueba de PCR de COVID-19. Dos hospitales móviles y 50 ventiladores donó el gobierno de Estados Unidos a República Dominicana para ayudar al combate de COVID-19, momentos en que el país se reporta una alta mortalidad por el virus. Los 50 ventiladores que ya fueron entregados al Servicio Nacional de Salud serán distribuidos en tres hospitales del país. Con esta donación trabajaremos para ampliar y reforzar nuestra capacidad de respuesta ante la crisis a lo largo de nuestro territorio. A montar de la capacidad del gobierno dominicana para desplegar rápidamente personal y equipos médicos. Para tratar de dar el mejor servicio a todos los pacientes que ameriten una intervención en unidades de cuidado intensivo y asistencia ventilatoria. Con capacidad para 80 personas para ser desplazados a cualquier parte del país, a cualquier comunidad que no tenga un hospital y que necesite, no solamente para el tema del COVID, cualquier situación de emergencia que se pueda prescindir en el país, hay una capacidad ya que se puede instalar en menos de 24 horas. La donación tiene un valor de casi dos millones de dólares. Nos vamos a la provincia de Duarte, donde las autoridades de salud manifestaron que disminuyen considerablemente el número de pacientes ingresados en centros de aislamiento y unidad de cuidados intensivos afectados por el COVID-19. También los centros médicos locales han presentado disminución en las estadísticas de pacientes ingresados por el virus. Así lo manifestó el director provincial de salud del doctor Luis Rosario Socias. Le exhortamos a toda la población que mantenga el cuidado, use su mascarilla, se lave bien las manos en todo momento, siempre y cuando salga de su casa y que siga los controles de salud pública y las autoridades y que de noche nos quedemos tranquilitos y así evitamos el contagio. Según nuestra corresponsal Joanny Paulino, las autoridades médicas reiteraron nueva vez la obediencia ciudadana y seguimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. Y nos quedamos en San Francisco de Macorís, donde dirigentes estudiantiles continúan denunciando las múltiples problemáticas que persisten en la reinscripción del semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Joel Martínez, del Frente Estudiantil Aminabel, manifestó que las autoridades deben garantizar la selección efectiva de las asignaturas y ampliar el número de estudiantes admitidos por cada sección, porque en medio de la pandemia nadie puede quedarse sin docencia. Lo que ha continuado es el caos, la selección de asignaturas de nuestros estudiantes, nosotros hemos sido testigos de cómo los estudiantes han podido entrar a la página y no han podido seleccionar ni una materia, en muchos casos han seleccionado una y dos. Entonces nosotros hemos dicho que las autoridades conocen el problema real. Nosotros entendemos de que se debe mejorar la plataforma, no es posible de que el segundo día de inscripción de los estudiantes la plataforma quedó totalmente inservible. Estamos conversando con las autoridades para que eso se mejore, que no se quede ningún estudiante fuera de este semestre. El inicio del semestre en la UAS aún no tiene fecha de inicio, ha sido retrasado por la pandemia. Cambiamos de tema, participación ciudadana y manifiesto ciudadano también propone que los nuevos miembros de la Junta Central Electoral sean personas políticamente independientes. Una de estas organizaciones propondrá al actual presidente del Tribunal Superior Electoral para que ocupe una de las posiciones en el órgano de comicios. Katherine Díaz nos amplía. Personas que no les tiemble el pulso para tomar decisiones en medio de procesos electorales es la característica principal que deben tener los miembros de la Junta a consideración de estas organizaciones. La Junta Central Electoral es el árbitro, el árbitro de las elecciones y los partidos políticos son el eje central. Entonces nadie más interesado que los partidos políticos de que los árbitros sean imparciales. Un conocimiento del área, un conocimiento cabal del sistema, de cómo funciona y una probidad a toda prueba. Una probidad, digamos, con ningún tipo de cuestionamiento. Y capacidad gerencial y de ejecución y mucho carácter. Desde ya, Manifiesto Ciudadano adelanta que propondrá al Senado algunos nombres para ser miembros de la Junta Central Electoral. Pero Participación Ciudadana asegura que su propuesta será solo en base a perfiles. Para la próxima semana, estas propuestas estarían llegando a la Cámara Alta. Y es el magistrado Román Jaques Liranzo, hoy presidente del Tribunal Superior Electoral. Es una persona que tiene que ser muy bien valorada y ponderada por su trayectoria, como dije, y por el amplio conocimiento que tiene de las intríncules del sistema electoral. Esos perfiles contienen los requisitos y las capacidades que deben tener los ocupantes de los puestos a miembros de la Junta Central Electoral. A partir de este lunes, la Comisión del Senado, que trabajará en la evaluación de los postulantes a la Junta Central, definirá el cronograma de trabajo. Caterin Díaz, Noticias S&M. A partir de esta medianoche, los combustibles tendrán un nuevo precio, experimentando en su mayoría ligeras bajas, según lo dispuesto por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. La gasolina premium baja 30 centavos, por lo que se venderá 209 pesos. Mientras, la regular sube 60 centavos y se comercializará 200 pesos con 50 centavos. Asimismo, el gas licuado de petróleo aumentó 50 centavos y estará en 112 pesos con 40 centavos. De su lado, el gasol regular y el gasol óptimo disminuyen hasta 2 pesos con 80 centavos, por lo que su nuevo precio será de 147 con 90 y 162 con 10 centavos, respectivamente. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Noticias S&M 24 horas. Finalizando, se quede inmediatamente esta emisión colgada y usted puede volver a disfrutarla. Tras la pausa.